... Así es, esta es la imagen y también el sonido de los aplausos y de la indignación de la gente, la conmoción de los vecinos de aquí de Chascomús que todavía no logran entender qué fue lo que pasó, de hecho la familia, bueno sí, están aceptando con esta ceremonia por supuesto y una ceremonia religiosa que seguramente se va a desarrollar tres minutos nada más en el cementerio, la muerte de Navila, pero no por qué ocurrió todo esto, qué fue lo que pasó, ni siquiera la fiscalía todavía, incluso tiene en claro el móvil de este crimen, ya tienen acreditado prácticamente de manera contundente quién es el autor material, ya recordemos este hombre de apellido Garay de 56 años, conocido de la familia, un hombre que todavía no está claro cuál es la relación que tenía con la víctima, lo cierto es que de alguna manera la engañó, la convenció, la llevó de su propia vivienda, a la cual había llegado en un remis, hasta finalmente una casa quinta donde este hombre trabajaba en las tareas de mantenimiento y es ahí donde la atacó a golpes, la mató y después la enterró en el fondo de ese lugar. ¡Aplausos! 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 Bueno, falta fundamentalmente entender si hay cómpices de este hombre de 56 años, no descartan esa posibilidad, de hecho la pareja está siendo investigada pero no hay ninguna prueba en su contra, hoy seguramente se va a dar la indagatoria tal como anunció la fiscal del caso y bueno, ahora están yendo en el cortejo fúnebre hacia el cementerio, después van a volver y van a dar una fuerte conferencia de prensa, llegados a la familia para en realidad ya juntar toda la información y lo que ellos quieren decir ante los medios de prensa y a las 3 de la tarde finalmente se adelantó, va a haber una marcha a las 3 de la tarde en la puerta de la comisaría primera. Esta misma gente y el resto de los vecinos se van a juntar entonces en la seccional para reclamar justicia.